A diferencia de lo que ocurre con la marihuana, una mínima cantidad de cocaína, inclusive aunque no esté fraccionada, puede llegar a dar apertura a este tipo de investigación. En el caso de Ezequiel era un paquete considerable. Si hablaba de medio kilo, ¿esto puede llegar a ser así? Podría llegar a ser esa cantidad, sí. Sí, sí. Bueno, la característica es que es imperceptible a cualquier persona. Usted imagínese una caja cerrada, disimulada, además con bolsa de supermercado y demás. Bueno, es imperceptible que alguien sepa qué es lo que hay allí dentro. Sí, sí, eso queda claro. Digo, ¿cuántas personas están imbutadas en este caso? No, en esta causa está imputado solamente seguir eso. No implica que no haya posibles futuras imputaciones o bien que haya una investigación en paralelo con esta causa. ¿Bien? Digo, porque alguien le entregó el paquete, alguien sabía lo que él iba a traer, ¿no? Sí, mire, yo le comento, no solo que alguien sabía lo que iba a entregar, sino que alguien sabía lo que iba a recibir. Es decir, aquí tenemos un claro transporte de estupefacientes, bajo la figura del autor inmediato, que Ezequiel sería un autor inmediato, es decir, aquel que ejecuta un delito sin saberlo, sin ni siquiera prever que puede llegar a tener algún tipo de culpabilidad. De modo tal que quien le otorgó el paquete a Ezequiel y quien era el destinatario inicial de ese paquete son personas que se dedican al comercio de estupefacientes. Es decir, que forman parte de una red de narcotráfico, de modo tal que Ezequiel, como un eslabón externo o adicional, y es por eso la gravedad del delito que se le imputa, ha venido a colaborar con esta red de narcotráfico o con este tipo de comercialización a través del transporte. Quiero decir, no es que quien lo iba a recibir ha comprado esa cocaína necesariamente, sino que lo más probable es que por la cantidad que obra en la causa y que se encuentra acreditado, fuera a destinarle al fraccionamiento y posterior comercio. Esa persona es una persona que reside o residía, según he tenido algún conocimiento adicional, en la localidad de Italo. Por eso era Ezequiel quien estaba transportándolo, es decir, lo llevaba directamente allí. Ese sería más o menos el planteo de estas dos personas, de quienes lógicamente ya la Policía Federal y Escuadrones de Gendarmería y PSA se encuentran en estado de averiguaciones o de seguimiento. Bueno, ya después hay obviamente conclusiones que uno como defensor va elaborando respecto de que quizás por la excepcionalidad del control, ese que transitaba prácticamente dos días a la semana por Ruta 8, nunca tuvo un control justo. El día E tuvo un control y se encuentran esto, bueno, uno puede presumir que estas personas quizás ya estaban siendo investigadas, o al menos una de ellas. ¡Gracias!